Bueno, Agustín, bienvenido a Brasategui. Me imagino, ¿expectativas para hoy? Bueno, primero estar presente. Siempre es muy linda esta fiesta. Como cada año que me toca estar, que me han ternado, estoy presente porque tengo que ganar, tengo que no ganar. Lo importante es estar con grandes deportistas y sobre todo terminar un año que para uno, si está ternado, como en este caso, es porque fue un buen año. Sos un joven multicampeón del automovilismo argentino. ¿Qué futuro te espera? ¿Arreglaste algo para el año que viene o vas a seguir con Chevrolet? Sí, voy a seguir en Super T2.000 con el equipo Chevrolet oficial y con mi equipo propio en el turismo carretera, que bueno, venimos de tres grandes alegrías y vamos a ir a buscar la cuarta. ¿Te vienes hoy con grandes chances de ser el olimpiador? No queremos quemarla, pero... No, no, el año pasado me tocó ganarlo, tuve una experiencia fabulosa y... ¿Cómo te digo? Uno cuando viene acá viene agradecido de estar ternado. Todo lo que venga después son todas sorpresas que uno va recibiendo en la noche. ¿Qué le puede decir a una persona o a un piloto que arranca en karting ahora con 12, 13, 14 años? Que bueno, el automovilismo es difícil, es un deporte individual, como todo deporte individual, llegan muy pocos, a diferencia de los de equipo, que también les puedo decir que hay que sacrificarse mucho, esto es mucho sacrificio, mucho trabajo, pero que toda la vida es posible, porque yo no tenía ninguna posibilidad de correr en nada y poniendo las 24 horas del día, los 7 días de la semana para aprender y para progresar, pude lograr mis sueños. ¿Se entrena mucho? ¿Cómo? ¿Se entrena mucho? Se entrena mucho la parte física, sobre todo la parte mental, y bueno, se sacrifica mucho el cuerpo, y obviamente es un deporte de riesgo, pero bueno, lo importante siempre es tratar de progresar día a día, de aprender día a día y nunca creerse que... ni que sos el mejor, como decía el gran Fangio, ni que tenés todo dominado. ¿Cómo decías Berazategui? ¿Cómo te atendió la ciudad? No, no había entrado nunca a Berazategui, pero muy lindo el centro, lindo estar acá, y bienvenido sea que estemos acá en Berazategui para esta fiesta. Buena suerte para hoy. Gracias. Gracias.